Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por pasar. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Se los voy a agradecer de todo corazón. Activen la campana de notificaciones y así jamás perderás un video nuevo. También comenta, sabes que siempre te contesto. Comparte, regálame un like. Les estaré dejando en la descripción el link para nuestro Discord donde hablamos de todo. También estaré compartiendo el link del grupo de Facebook, así como de mi canal en Twitch, donde hacemos las transmisiones de RuPaul's Drag Race cada viernes en vivo. También si quieres ver o revisar los capítulos anteriores, tanto de esta temporada como de otras y otros programas adicionales, puedes visitar el sitio web de draglatino.com donde vas a encontrar todo lo que estás buscando. Sin más, pues entonces comenzamos con el video donde vamos a conocer oficialmente al cast que formará parte del Celebrity Drag Race que comienza, les recuerdo una vez más, este viernes 24 de abril y lo pasarán después del episodio regular de la temporada 12 y antes del On Tag. Así que ya saben, no se vaya, comenzamos enseguida. Como todos conocemos, meses atrás se había dado la noticia de que la producción de Drag Race estaba grabando una edición especial con celebridades. Enseguida comenzaron todas las dudas sobre cómo iba a ir el show, de qué trataba, si eran celebridades drag o eran celebridades de Hollywood, que era algo que también a las personas no les quedaba muy claro. Según fue pasando el tiempo, íbamos ganando algunos que otros detalles, pero nunca nada conciso, preciso o certero. No fue hasta que de sorpresa y como una gran estocada decidieron anunciar de que el estreno sería inmediatamente... Todos esperaban de que fuera en algún momento del año, pero nunca cercano o al mismo tiempo con algún otro lanzamiento de la franquicia de Drag Race. Sin embargo, para sorpresa de todos y quizás debido al confinamiento en el que estamos todos envueltos en estos momentos difíciles por el COVID-19, sorpresivamente la producción del programa anunció de que este viernes 24 de abril era la fecha escogida para hacer el estreno oficial del show en su corto lanzamiento. Como ustedes ya sabrán para estas alturas, el show va a constar de un total de cuatro episodios y la producción ha decidido que emitirán al aire esta serie en especie de sándwich en el medio del capítulo regular de Drag Race y el On Talk. Muchos, incluyéndome a mí, especulamos de que esto quizás se debía a que los números de la temporada 12 no iban muy bien y necesitaba un poco de apoyo adicional. Pero luego de analizar a fondo, he descubierto de que ha sido la inversa. Yo siento de que la temporada 12 está funcionando espectacularmente bien. Incluso en los potos a la gente parece gustarle mucho la temporada 12. Y cuando conocí finalmente al cast del Celebrity Drag Race, me di cuenta de que son ellos los que están buscando el apoyo del público porque literalmente de Celebrity en esta ocasión hay muy poco por no decir nada. Desde el primer momento que anunciaron de que este show se iba a hacer, yo inmediatamente les dije a todos que no esperaran nadie clasea, que no esperaran un cantante súper famoso, un actor súper famoso, nadie que fuera extremadamente relevante. Porque a este tipo de competencias, donde invitan, entre comillas, supuestas celebridades, nunca asiste nadie con un renombre. Más bien utilizan comediantes, gente de papeles comunes en series de televisión, alguna que otra aspirante actriz. Ese es el tipo de personas. Lo que pasa es que como de cierta manera ya han estado en los medios, pues entonces les anuncian con este título de Celebrity, de celebridad, cuando en realidad están utilizando muy mal el término. Para mí Celebrity es una persona de que ha puesto ya su nombre en lo alto, que tiene una carrera vasta, con muchos éxitos, de que ha logrado cada terreno, que ha ganado premios, que ha podido de verdad hacer algo significativo de su carrera. Pero una persona que ha salido en dos o tres shows y lo conoce un pequeño grupo de personas, para mí son, sí, alguien que se pueden considerar figura pública, pero no creo que es justo que al mismo tiempo se le llame Celebridades. Y obviamente después de conocer el cast fue cuando me di cuenta de que son ellos los que están buscando la aprobación, el apoyo del público y que para nada es la temporada 12 la que se encuentra en problemas. De hecho, cuando años atrás se hizo el Drag You Show, del que ya he hablado anteriormente en mi canal, pues la verdad, el proyecto no funcionó para nada. En este literalmente, RuPaul, en ayuda de algunas de sus concursantes de temporadas de RuPaul's Drag Race, se pusieron a servir de tutores a mujeres para transformarlas en flamantes drag queens. Y si bien a mí, particularmente el show no me llegó a aburrir, el público los recibió de una manera totalmente diferente. Y siento de que esto es lo que hubiera pasado con el Celebrity Drag Race si se hubiera lanzado solo, sin ningún otro producto de RuPaul's Drag Race en el aire, como que dándole apoyo. Si esto se hubiera lanzado para fines de año o en el verano o solo, sin ningún tipo de programa de Drag Race, dándole apoyo en las cercanías, pues siento que es lo que hubiera sucedido con este show. Hubiera sido el mismo destino, cero apoyo, cero ratings, hubiera quedado como un fracaso más de los tantos que ha estado añadiendo RuPaul a su lista profesional en los últimos tiempos. Por eso, para que ustedes comprendan al punto que quiero llegar, les presento oficialmente al cast de esta primera temporada para que al final digan ¿Quién rayos son? Comenzamos. En el episodio 1 vamos a tener al actor Nico Tortorella, que como yo les había comentado ya anteriormente, es alguien que básicamente ganó notoriedad por hacerse más o menos como que viral, ya que fue al programa de Lip Sync Battle que hace LL Cool J y ahí pues bueno, así toda peluda y barbuda hizo un lip sync vestido como Ariana Grande de God is a Woman y el video pues se hizo viral. De todas maneras, Nico Tortorella es alguien que se ha dedicado al modelaje y a la actuación por ya unos años, tiene 31 años de edad y ha hecho apariciones en algunas películas como por ejemplo El Grito 4, Menéndez, Hermanos de Sangre, El Raro Tomás, Sin Salida, Twelve y en algunos shows de televisión como Younger, The Walking Day, How Far Is That Too Far y The Following. Jordan Connor, actor de televisión, nacido en 1991, más reconocido por sus participaciones en películas y programas de televisión como Buscando Alaska, Warrenidio y Riverdale. Jermaine Fowler, un actor americano, comediante y escritor más conocido por ser la estrella principal de la serie de televisión para el canal CBS, Superior Donuts. Para el segundo episodio, han invitado a Alice Newell, que si ustedes vieron en algún momento de sus vidas la serie de televisión Glee, pues la podrán recordar por su personaje The Way Unique Adams. También en la segunda entrega vamos a tener a Dustin Milligan, un actor canadiense que entre su trabajo más significativo tenemos el Dear Gently, Sensación de Vivir, Schiff Creek y S Company. Para finalizar el episodio, el tercer y último invitado es Matt Iceman, que es un comediante actor y presentador de televisión estadounidense que comenzó su carrera como médico, se convirtió en el primer ganador de The New Celebrity Apprentice a principios de 2017, programa que produjo y presentó Donald Trump. Para el tercer episodio, han escogido a Phoebe Robinson, una actriz, comediante y escritora estadounidense que radica en New York, conocida por haber salido en algunas series de televisión como Idiza y Lo que Ellos Quieren con dos libros que han vendido buenas cantidades de copias como You Can Touch My Hair y Everything Trash, But It's Okay. Madison Beer, una cantante y actriz estadounidense que se hizo conocida después de haber realizado versiones de canciones populares en la plataforma de YouTube. Entre sus éxitos que más han resaltado en los últimos tiempos, tenemos las canciones Selfish y Good and Goodbye y Hearst Like Help. Si quieren, pueden visitar su canal de YouTube para que escuchen la voz de esta hermosa jovencita. Hailey Kiyoko, cantante y también actriz compositora, es conocida por interpretar a Vilma Dinkley en las dos únicas películas para la televisión de la serie Scooby-Doo, a Steven Nichols en Wizards of Worley Place y a Estela Yamara en Lemonade Mouth. Para el último episodio, tenemos como invitada a Lonnie Love, una comediante y actriz estadounidense que mientras trabajaba como ingeniera eléctrica en 2003, comenzó a cursar una carrera en ingeniería musical, lo que la llevaría a terminar en programas de televisión como The Real, donde forma parte de El Gas a Diario. Tammy Roman, una celebridad televisiva, modelo, empresaria y actriz. Su salto a la fama fue en el año 1993 por The Real World, Los Ángeles. También es conocida por la serie de televisión Basketball White, Fall Girls y When Love Kills. Y por último, el único nombre que siento más que nada es como que reconocido de todo el cast y aún así su carrera la tiene muerta hace años. Es nada más y nada menos que Vanessa Huggins, actriz, cantante, modelo, compositora y diseñadora estadounidense que saltó a la fama internacional por su personaje como Gabriela Montez en la saga de High School Musical. En los últimos años ha probado fama con algunas películas como Spring Breakers, más recientemente con Bad Boys para siempre, pero ha sido tanta la controversia en la que se ha visto inmiscuida y el pérdido de interés por el público la ha llevado a ser una de las artistas con uno de los momentos más épicos en la industria del cine y la televisión pero que igual rápidamente su fama quedó apagada. Y este, mis amores, es el cast oficial del cual estaremos disfrutando. Recuerden de que ellos no estarán juntos en los episodios sino divididos en pequeños grupos de tres en cada capítulo donde tendrán la ayuda y la tutela de drag queens famosas las cuales ya ustedes conocen y por supuesto que en cada episodio habrá un ganador. Todo el dinero que se genere será donado por estos artistas a sus obras benéficas de preferencia y espero que al menos podamos disfrutar de un rato alegre y ameno en cada entrega que nos hagan por este periodo de cuatro semanas. De todas formas, si el programa resulta interesante, espero que ojalá tenga futuras ediciones. Gracias por mirar. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales en todas. Me encuentras con el mismo nombre Anika Leclerc, escucha mi podcast en privado con Anika que está disponible en todas las plataformas de audio y si necesitas comprar mi colección exclusiva puedes visitar la tienda de Anika Leclerc disponible en www.anikaleclerc.com los quiero mucho bendiciones se me cuidan y nos vemos muy pronto chao ¡Suscríbete!